Muchas gracias Cada vez yo lo veo pasar Mi corazón se lo goce Y me empieza a malpitar Me se emociona Mucha amor es hora No lo puedo encontrar Me se emociona Me se emociona Ya no es hora Y me empieza a cantar Me canta así Así Piri Piri Bamba Piri Piri Bamba Piri Piri Bamba Piri Piri Bambam Piri Piri Bambam Piri Piri Bambam Cada vez Cada vez que lo oigo ahora Cada vez, cada vez Me atienden hasta las piernas Las piernas Y el corazón igual Piri Bamba Piri Bamba Piri Bamba Se emociona Se emociona Se emociona Se emociona Se emociona Se emociona Y me empieza a cantar Me canta así Así Piri Bamba Manos arriba, vamos Y todos en pie, a lo menos Todos en pie Cuando escuchas esta canción Mi corazón quiere cantar así Oh, me canto ser, me canto ser Cada vez que yo me lo salgo Oh, me canto ser Mi corazón se lo quise Cada vez que yo me lo salgo Mi corazón quiere cantar así Y nuestros hermanos de México Oh, me canto ser, me canto ser Algo así Algo así Algo así Algo así Algo así